Ejercicio práctico Pentaho. Transformación con la opción Select Values. Para este ejercicio, vamos a poner en práctica la opción Select Values de la opción de transformación de la herramienta Spoon de la suite Pentaho. Esta opción de transformación es útil para seleccionar, eliminar, cambiar el nombre, cambiar los tipos de datos y configurar la longitud y precisión de los campos de la secuencia. Estas operaciones a realizar son clasificadas en tres categorías. Seleccionar y Alterar. Especifica el orden y el nombre exacto en los que los campos deben colocarse en las filas de salida. Eliminar. Especifica los campos que deben eliminarse de las filas de salida. Metadatos. Cambia el nombre, el tipo de longitud y la precisión, los metadatos, de uno o más campos. Comenzando con el ejercicio, tomaremos una extracción en Excel y realizaremos una transformación sobre ella. Nos dirigimos a la opción Transform y escogemos la opción Select Value y la arrastramos hasta nuestra área de trabajo. En el siguiente paso, conectamos la extracción a la transformación. Damos clic en la extracción y en la opción que nos indica Fecha, la conectamos con la transformación. Después de esto, damos doble clic en el campo Select Value. Ahora se desplegará una ventana en la cual vamos a comenzar con la opción Seleccionar y Alterar. Nos dirigimos al botón Get File y este nos trae toda la información de nuestra extracción de Excel, la cual podemos visualizar en la tabla. Cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento y los demás campos. Vamos a la tabla donde aparece el campo Cédula y el campo ubicado Adelante lo vamos a renombrar por ID Personas. De igual manera, hacemos el proceso con los siguientes campos. Nombres lo renombramos por Nombre y Sexo lo renombramos por Género. Vamos a continuar ahora con la opción Remove. Nos dirigimos al botón Get File to Remove y esta nos trae toda nuestra información mostrada en una tabla. Vamos entonces a remover varias columnas para el ejemplo. El objetivo, remover las columnas de Cantidad de hijos varones, Cantidad de hijos mujeres y Valor mensual por hijo. De esta manera, seleccionamos los otros campos que se iban a quedar y le damos Suprimir, quedando así en nuestra tabla las columnas a remover. Continuamos ahora con la opción Metadatos. Nos dirigimos al botón Get File to Change para que nos muestre nuevamente los datos de nuestra tabla. Seleccionamos el campo Fecha de Nacimiento y en el espacio Type lo cambiamos para que sea tipo Date, para que así en el formato nos muestre este campo en mes y año. Para finalizar la configuración de la transformación, vamos al botón OK. Ahora nos dirigimos a la opción Run para ejecutar la transformación. Al correr la transformación, seleccionamos la opción Preview Data, en la cual podemos observar los cambios que realizamos anteriormente en el ejercicio. Cédula por ID, nombre por nombre, sexo por género, fecha de nacimiento que indicará tipo Date, es decir, mes, día, año y ya no están los campos que removimos. De esta manera, finaliza nuestro ejercicio de seleccionar, alterar y eliminar con la herramienta Spoon de la suite de Pentaho. Al terminar nuestro ejercicio, podemos llevar el archivo a la herramienta DataSync y convertirlo en un archivo plano, para subirlo con mayor facilidad a la página datos.gov.co.